Se fue confiado Colgaba un tiempo de su pasado Se fue confiado Cerró con llave y bajó silbando De cara al viento siguió confiado Se fue confiado Saltó los charcos, zumbó la rama Cayeron hojas de su ventana Siguió confiado Se fue confiado Tomó aquel subde, sufrió la espera Se deleitaba con la chequera Siguió confiado Se fue confiado Giró la puerta y entró al sueño Solo sería su propio dueño Siguió confiado Fimó la ficha, pleno de dicha Tomó un café, lleno de fe Siguió confiado Se fue confiado Se fue confiado Con los bolsillos jamás soñados Se fue confiado Caja de ahorro Tarjeta VIP Cuenta corriente No sé quién miente Se fue confiado Dentro del shopping sintió la vida Posó placeres con las mujeres Siguió confiado Se fue confiado Se fue confiado Se fue confiado De cara al viento subió contento Cerró con llave y abrió aquel sobre Quedó pasmado Grito furioso Cuenta bloqueada con salvo en rojo En siete días cancelar Ojo Lloró angustiado Con horas extras Y alguna chanda Bajo de clavo El tiempo colgado Lloró quebrado Lloró 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 La 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 la